Tres archivadores con antecedentes, es lo que el ministro de la vivienda y urbanismo Carlos Montes entregó este miércoles a la fiscalía de Antofagasta en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva. Estefanía Bustamante está aquí con todos los detalles, ha reporteado el tema que ya tiene muchas aristas, bienvenida Estefanía. ¿Qué tal Mati? Bueno, aquí son varias las aristas, hay aristas judiciales, por qué no decirlo, también sin duda políticas, hay harto que comentar ahí, pero en la primera arista que es lo que se está investigando, que es el caso Democracia Viva, porque ahí hay que hacer una diferenciación, porque se tiende un poco a confundir que todas las fundaciones están siendo investigadas por el Ministerio Público. En este caso solamente los antecedentes que entrega el ministro de vivienda son precisamente de la Fundación Democracia Viva, que está ahí entonces bajo la lupa del Ministerio Público, que ya ha pedido varias autorizaciones judiciales al juzgado de garantía para poder hacer distintas diligencias. Eso sí, los antecedentes que vemos en estas imágenes, estos tres archivadores, son entregados voluntariamente por el Ministerio de Vivienda, ya se había adelantado que ellos tenían toda la disposición, de hecho hay que recordar que una vez que explota este caso se instruye un sumario administrativo, pero también una investigación preliminar por parte de un equipo central del Ministerio de Vivienda, que lo que buscaba precisamente era reunir los antecedentes y también ahí se levantaron datos en torno a esta sospecha que había de lo que se llamaban en un momento las dobles funciones, las dobles contrataciones, bueno ahí lo que ha descubierto hasta ahora este equipo central del Ministerio de Vivienda es que son cerca de seis personas, esto por ahora, que son contratadas por la Fundación Democracia Viva y que prestaban servicios al Servio, ahí eso sí, ellos descartaban de plano desde el Ministerio que hubiese doble sueldo o doble contratación. Ahora, lo que hacían ellos era ocupar las dependencias del Servio para trabajar, no sé si trabajaban para el Servio o trabajaban en los proyectos a los que se les adjudicaba estos recursos, de todas maneras es muy irregular trabajar en una dependencia pública donde ellos tenían correo institucional, donde supuestamente también debieran haber tenido una credencial para acceder al lugar, cosa que no he escuchado nunca que ocurre en otro lugar. Sí, hay varios trascendidos respecto de este caso, incluso se hablaba por ejemplo de una concejala de Antofagasta que era militante de Revolución Democrática que precisamente según lo que había trascendido funcionaba como por ejemplo jefa de gabinete de ahora ex-seremi de vivienda de esa región, por lo tanto ahí hay harta información que va circulando, lo cierto es que esto se trata de una investigación en curso, por lo tanto muchas veces de las que hemos querido preguntar al Ministro Carlos Montes o autoridades también ligadas a esto, se tiende un poco a hacer reserva de la información por cierto porque se trata de una investigación, son los antecedentes que se dan a conocer de hecho durante esta jornada lo que se entrega el día de hoy y también según lo que hemos podido conocer lo que ha declarado el Ministro Montes, es que también han estado visitando él particularmente las obras que realizó supuestamente Democracia Viva, dice que efectivamente hay obras que se están realizando en campamentos, ahora hay que ver cuánto se gastó ahí también, que eso es un punto que también se tiene que investigar. ¿Cuál es el avance de las obras? Exacto, él decía que estaba todo avanzando pero falta ahí ver los gastos también, cuáles son las rendiciones que hay porque uno de los puntos que se daba a conocer el día de hoy y también ayer es que de todo lo gastado de estos convenios hay solamente un 4% rendido, por lo tanto una cosa es ver las obras que se están realizando y otra es saber cuánto costó levantar esas construcciones que está visitando precisamente el Ministro de Vivienda. ¿Te parece si pasamos a revisar precisamente lo que dijo el Ministro y luego seguimos revisando lo que son las diligencias de la Fiscalía? Nosotros le hemos entregado tres archivadores con toda la información que nosotros tenemos, el marco normativo, el conjunto de información necesaria para la investigación, los datos que tenemos de la obra que se están realizando acá, a nosotros no nos corresponde determinar qué irregular o qué no es regular, es un tema del fiscal, nosotros le hemos entregado toda la información necesaria. Bueno, eso va a tener que analizarlo el fiscal, el equipo, qué obras se han avanzado y qué cosas se han hecho, o sea, de hecho tienen obras que tienen que ver con riesgo de incendio y seguridad y usted pudo ver allá que estaban las partes de la red instalada, toda la parte sanitaria que es el agua para el consumo también están los estanques y partes instaladas, todo lo que es iluminación, que hay una parte de la iluminación que está instalada, cuál es el alcance, nosotros estamos también analizándolo. En este orden de ideas se han realizado diligencias de entrada y registro de incautación a la Seremia de Vivienda de Antofagasta, como también al domicilio que figuraba en el Servicio Impuesto Interno de la Comuna de Niño, en Santiago, a la Fundación Democracia Viva. Y el día de ayer se realizaron otras diligencias autorizadas por el Tribunal, que dicen relación con los domicilios que manteníamos del señor Andrade. Entre los cuales se realizó una de ellas en que pudo obtenerse un resultado favorable incautando un computador, un notebook y además un teléfono celular. Claro, porque en la sede que supuestamente tenía como dirección la fundación no existía una oficina, sino que era el domicilio particular de una persona. Por lo tanto, esa es parte de la investigación. Ahora él dice también que se han incautado ciertas herramientas como computadores, porque el día de ayer fueron allanados, nada menos que la vivienda de la parlamentaria de Catalina Pérez. Y bueno, no sabemos de dónde se sacó el computador de Andrade, porque ya rompieron esta relación, que esto además cruza muchas cosas personales, lamentablemente. Pero también tuvieron que llegar a eso para la investigación. Ahora él dice que va a entregar todo lo que se le pida. Bueno, ahí también, claro, llamaba la atención dos cosas. Primero, ahí el fiscal hablaba de los domicilios de Andrade. Sabemos que el día de ayer se allanó la casa de la diputada Catalina Pérez, que ahora es expareja de quien fue el representante de Democracia Viva en la firma de estos convenios. Claro, por lo tanto, ya no es ese su domicilio, sino que tendrá que tener otro. Claro, se estaba hablando ahí de domicilio. Ese era un punto de los que llamaba la atención. Y el otro lo que mencionabas tú, Mati, con esta intención de Daniel Andrade, que de hecho tiene cuatro abogados, que dice finalmente y declara ante el octavo juzgado de garantía de que va a prestar todas las declaraciones necesarias, que él va a estar dispuesto a poder disponer de antecedentes. Y bueno, se le pregunta el día de hoy al fiscal a cargo de esta investigación si sabían de esto o si habían podido comunicarse no solamente con Andrade, sino que también con Carlos Contreras, y decían que ellos no tenían conocimiento de esta información, al menos de lo que había llegado al octavo juzgado de garantía de acá de Santiago. Porque ahí estamos hablando de entidades distintas regionalmente hablando. Claro, exactamente. Bueno, y la investigación, por lo tanto, no solamente ya está involucrando a la parlamentaria y a su expareja, sino que a otros cuatro funcionarios, más bien contratados por la fundación, funcionarios de la fundación. Sí, así es. Hay ya varias personas involucradas y hay que ver también cuáles van a ser las diligencias. Porque, por ejemplo, lo que ya llevan hasta ahora por parte de la policía de investigaciones, lo primero fue lo que tú decías. Ir hasta Ñuñoa a ver lo que figuraba finalmente como la sede de Democracia Viva. Lo que cuenta ahí el fiscal es que finalmente se demuestra que no era la persona, no era la dueña. No existía ninguna fundación. Exacto, no existía ninguna fundación. De hecho, nosotros en su momento fuimos también a captar imágenes de la dirección que nosotros manteníamos. También nos llamaba la atención que no había ningún cartel o algo que indicara que ahí había una fundación. También en ese sentido, en Antofagasta, durante ese mismo día, también se allanaron las oficinas del Serviu y también las obras de Democracia Viva en esta sede regional. Ahí tampoco hemos conocido mayores detalles hasta ahora de lo que fueron esas investigaciones, estas indagaciones que realizaron por parte de la fiscalía. Pero ya esto se suma entonces al allanamiento del día de ayer a la casa entonces de la diputada, donde se incauta un computador y un teléfono. Ahora, en Antofagasta, Democracia Viva no es la única fundación que se está investigando. Porque a través del Ministerio de la Vivienda, la Secretaría, el Seremi, la Secretaría Regional Ministerial, se entregaron más fondos por, más que licitación, por contrato directo. Todas pertenecen o todas están involucradas, miembros del Partido Revolución Democrática. Porque también hay que ser cuidadosos de no meter a todas las fundaciones en el mismo saco. Porque probablemente la mayoría está funcionando bien, pero ¿qué es lo que pasa con las demás? Bueno, lo que pasa con las demás, se le preguntaba también hoy día al fiscal, van a revisar los antecedentes que reciben del Ministerio de Vivienda y también se han hecho otros requerimientos a la Contraloría y también, por ejemplo, al mismo Serviu de Antofagasta. Esto para revisar casos de otras fundaciones, pero eso como tal, esa investigación como tal, la está realizando el Ministerio. Recordemos que el día de ayer también el Presidente instruye a revisar convenios con otros ministerios también. Exactamente. Por lo tanto, lo que hoy día está revisando la Fiscalía es solamente Democracia Viva. Pero los antecedentes que se están revisando son del Ministerio y propiamente tal, las otras carteras también que están revisando los casos o convenios que puedan tener con otras fundaciones. Pero el caso bajo la justicia es Democracia Viva. Se les ha preguntado a todas las autoridades qué pasa con las otras fundaciones. Por lo mismo que tú decías, se tiende un poco a confundir de que las fundaciones son todas finalmente las que se están investigando. Ha salido, por ejemplo, lo del gobernador Valles Fin. También, por ejemplo, en su momento lo planteó aquí en CNN el senador Fidel Espinosa con el caso del Seremi del Maule. También se está poniendo atención con lo que tiene que ver con la delegada presidencial del Bío Bío, que por su participación en su momento de urbanismo social. Por lo tanto, hay varias cosas, pero lo que no hay que perder de vista es que se están recabando antecedentes, pero al menos en el plano judicial es solamente Democracia Viva. Claro, porque en el caso, por ejemplo, de Patricio Valles Fin, la irregularidad pretendía que se manifestaba en un reportaje. No era tal porque le correspondía presidir la fundación a la que se estaban entregando los recursos por, no sé si es materia legal o constitucional, pero era lo que correspondía que el gobernador presidiera esa fundación. Claro, y ahí finalmente después tienen que también rectificar y el gobernador también ahí después da declaraciones durante la mañana rechazando lo que ahí se contenía en este reportaje. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el ámbito más político? Sabemos que es un golpe no solamente para Revolución Democrática, sino que para el gobierno, para los partidos de gobierno. Muy fuertes. Exactamente. Por lo que puede pasar también, porque son antecedentes que se van conociendo día a día, pero en ese sentido, lo que ha ocurrido, particularmente en Revolución Democrática, ha sido un cambio de tono bien marcado. También lo que hemos visto son declaraciones que han ido cambiando, por ejemplo, del presidente de Revolución Democrática, no solamente con lo de la diputada Pérez, recordemos también lo que fue la renuncia, ahí la vemos en las imágenes de la subsecretaria de Vivienda, cuando el senador dice que había sido notificada la subsecretaria de estas irregularidades y que ella le envió información parcelada al ministro Montes. Bueno, ahí pasa un llamado del ministro de Vivienda, algo pasó ahí que finalmente el senador dice que esto no era tan así. Bueno, ahora con el respaldo también a la diputada Catalina Pérez, también hay un cambio de tono. Se le preguntaba también hoy día al ministro Jackson qué opinaba al respecto, si se había comunicado con ella. Pasemos ahí también a revisar lo que dijo el ministro y también la diputada Erika Ñanco de Revolución Democrática. En el primer día me puse en contacto para saber cuál era la situación, pero la verdad después esto se ha conducido a través del órgano partidario. Ya hace hartos días que no estuve en contacto con ella y me imagino que tendrán ahora que ir respondiendo en las distintas instancias, tanto en el interior del partido como también en el plano judicial, en contraloría. Así que ahí espero que se canalicen todas las preguntas que hayan. Yo invito a que sea la propia diputada quien pueda relatar sus hechos y que sea la justicia quien determine la veracidad o no de los mismos. Ante esto se nos abre una puerta mucho más grande, una puerta que nos permite tener mucha mayor fiscalización con aquellas instituciones que prestan servicios al Estado, con dinero del Estado para hacerse cargo de los servicios que el Estado no puede hacer. Y es ahí donde nuestro rol como parlamentarios es de poder fiscalizar con mayor severidad todas estas instituciones que han estado operando desde tiempos inmemoriales. Bueno, eso también llama la atención porque de acuerdo a los datos, los contratos de adjudicación directa, más bien los fondos que se dan directamente, han crecido en el último tiempo exponencialmente. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿son tantas las cosas que el Estado no puede hacer o que no puede asumir cuando hasta administraciones anteriores el porcentaje de entregas directas era muy bajo? Sí, lo que explicaba también el ministro de Vivienda durante la jornada es que, bueno, la cifra que nosotros manejamos es que cerca de un 46% aumentó estos convenios, estas transferencias directas, al menos en 2022. Respecto de esto, el ministro decía, hay que conocer el detalle de la obra, porque puede ser que eran obras que eran mucho más caras. Por eso es que se está haciendo este levantamiento de antecedentes, para saber el valor, si es que se justificaba finalmente el valor de cada obra que llevó cada fundación en este traspaso de fondos que le hizo el Ministerio de Vivienda. Y en ese sentido también se está haciendo un levantamiento de información. Claro, porque esos datos, más bien esas transacciones o esa adjudicación de fondos, dependen del subsecretario. Sí. Por lo tanto, claro, ahí hay una vinculación de partido. Hay que revisar a quiénes se les dio estos fondos de trato de adjudicación directa. Y, bueno, todo lo que pidió ayer el presidente Boric, y no solamente, como tú decías, al Ministerio de Vivienda, sino que a todos los ministerios. A todos los ministerios. De hecho, hoy día el ministro Elizalde también habló del tema, decía que la instrucción ya estaba recogida. También se planteaba, por ejemplo, la posibilidad de pensar proyectos de ley para poder evitar este tipo de situaciones, como poder protegerse también en estos casos. Y ese rol de fiscalización también se está tratando de hacer desde la oposición. La UDI, sabemos que presentó una grilla la semana pasada, todavía eso sí no pueden acceder a la carpeta investigativa. Así que todavía no conocen todos los antecedentes que está manejando el Ministerio Público. Pero lo que van a hacer ellos, nos contaban durante esta jornada, es que van a hacer un despliegue, ya han conversado, por ejemplo, con el equipo jurídico, pero también con parlamentarios de la zona, para, por ejemplo, hacer un levantamiento de información respecto a la situación de otras fundaciones, porque ellos dicen, no descartamos que esto pueda alcanzar a otras fundaciones, y tampoco descartamos que esto pueda alcanzar a otros ministerios. Por eso se va a hacer un despliegue, y también lo que pedían entonces es acceder rápidamente a la carpeta de investigación. Bueno, ahí hay una crítica respecto a que, como son querellantes, tienen derecho a acceder a la carpeta investigativa. Sí, eso tiene que decir. Y claro, ahí hay suspicacias de por qué son querellantes, para tener los datos que les permitan ir viendo hacia dónde va la investigación. Sí, hoy día también lo repetían, les preocupaba la querella que presenta el día de ahí Revolución Democrática, porque decían, bueno, ellos van a ser parte de una investigación donde se están investigando, por ahora, militantes, porque sabemos que todavía no los han expulsado oficialmente, Catalina Pérez está suspendida. Claro, son militantes del mismo partido. O en su momento también los fueron, por más que ahora queden fuera del partido, por lo tanto era una preocupación que ellos tenían de que RD finalmente fuese parte de esta indagatoria, entonces, de la justicia. ¿Te parece si vamos a escuchar precisamente lo que dijo el presidente de la UDI durante esta jornada y explicándonos un poco lo que es este despliegue del equipo jurídico? La UDI decidió tomarse este tema muy en serio, sin parafernalia, y les queremos presentar una respuesta jurídica que partió la semana pasada con una querella que presentó nuestra bancada de diputados, y que hoy día venimos nosotros no solamente a ratificar, sino que a señalar que hay un equipo de abogados que les venimos a presentar hoy día que está integrado por Teresita Santa Cruz, Pablo Tolosa y Carlos Oyarzún, tres tremendos profesionales que van a estar recorriendo Chile, van a estar levantando información de parte de nuestros concejales, de nuestros consejeros regionales, nuestros parlamentarios, de situaciones que nos merezcan algún viso de irregularidad, que puedan ser investigadas y que podamos ser presentadas ante la justicia. Por cierto, también que se da un punto político en todo esto que está ocurriendo, no solamente por la oposición, sino que también desde el oficialismo decían, bueno, ahora son críticos, no por hacer empate, pero son críticos en casos de corrupción que ocurren ahora, pero no lo fueron antes. Ahí lo que decía, por ejemplo, el presidente de la UDI, insistía, se está jugando el empate, nosotros ahora queremos investigar lo que está ocurriendo. Bueno, ahí cada uno con la postura del oficialismo y de la oposición, pero al menos en lo que es en el plano judicial, ya se están comenzando las diligencias, lo hemos visto la última semana, hay que ver también si hay antecedentes suficientes, por ejemplo, para realizar formalizaciones por parte de la Fiscalía. Bien, seguimos atentos a un caso que sin duda va a seguir trayendo novedades y del que vamos a seguir hablando, por cierto, durante los próximos días. Muchas gracias.